Muy buenas amigos, bienvenidos a TeleMRD Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TeleMRD Vamos a ver Este vídeo lo he dicho esta mañana en DaniVlogs Que he subido vídeo en DaniVlogs Y he dicho, esta tarde voy a hablar un poquito más explayado Del partido España-Colombia El amistoso de ayer Que perdimos, que perdió la selección 0-1 Contra el combinado colombiano Cafetero Pero no vengo a genializar el partido Ni a nada así Sino a criticar un poco Y a explayarme Y a desahogarme sobre el temita de esta selección Ya lo venía yo diciendo días antes Que no me gustaban nada Las convocatorias De Luis de la Fuente No me gustaba nada todo el percal Que estaba montando alrededor de la Federación Española de Fútbol Estos días Con 7 detenidos No me gustaba nada cuando estaba Rubiales Y ahora muchos dirán Sobre todo Pulés Dirán, claro, es por el tema del Madrid Porque no lleva futbolistas del Madrid No Me desbarco un poquito de eso Aunque tengo que decir Bien, es cierto que no entiendo, por ejemplo Cómo no ha ido Brahim Y no digo el Brahim del Madrid El Brahim del Milán Cómo no ha ido Alguna O en alguna ocasión Algún partido Convocado Brahim que por cierto Ya jugó con Marruecos Y se salió Hizo un partidazo Y por poco Marcó un golazo de falta Ahí lo veo Pero es que la cuestión Que no solo que no vaya Brahim Es que los futbolistas que van Quizás hoy he leído Un comentario Por cierto De Cristóbal Soria Que ya sabéis Que no es mi Santo de mi devoción Ni nada Pero ha puesto un tuit En el que tengo que estar Totalmente de acuerdo Y es que No es momento de criticar A quien va convocado Sino que los futbolistas Que tiene hoy en día España No dan para más Y es verdad que tú te puedes Un poquito analizar Posibles futbolistas Que pueden ir O que han ido y tal Y el nivel de la selección Ha bajado muchísimo De unos años para aquí Por supuesto No podemos comparar Con la gran selección Que ganamos el Mundial En el 2010 Con ese grupo De futbolistas Que pasará A la historia Como yo creo que A no ser que salga otro En el futuro El mejor conjunto Que hubo de España Esta la fecha No se puede comparar Chavales Pero es que Uno analiza un poquito Yo analicé en el canal Los otros días Los convocados Por Luis de la Fuente Y se puede mejorar Dejémoslo Como antiguamente Cuando eras niño Y te ponías Necesita mejorar En las notas Pues lo mismo Yo No se va a poder Analizar aquí Por ejemplo Se me viene a la mente A la actuación De Cuba Barcí Que jugó Nada y menos En la actuación De Vivian En el medio De la defensa Que cuando tuvo Que emparejarse Con el delantero De Colombia Le hizo un par De regates Centró y marcó El único gol Del partido El equipo De De Sudamérica Pero es que Hay algunos Que van Que yo Tengo mis serias dudas Como es el caso Por ejemplo De Pablo Sarabia Hay mucha gente Que está inundando Las redes sociales Comentando que Pablo Sarabia Es mejor que Bryce Hoy en día Hoy en día Hablamos Chavales Porque la selección Van convocados Los que sean mejores En el momento Entonces esta serie De dudas Me asaltan Yo me voy mosqueando A medida que voy hablando Y a medida que me voy Acordando de cosas Que tienen que ver Con el equipo nacional Pero Lo que ya hace Que me reviente Totalmente la cabeza Son las declaraciones A posteriori De Luis de la Fuente Las declaraciones Que dijo Que tuvimos momentos Muy buenos del partido Que hay que mejorar Cositas Pero que se jugó bien Que estamos tal Que estamos cual Que saca una lectura En definitiva Positiva del partido Porque estamos acostumbrados A que la selección Casi siempre gana Y cuando pierde Pues hay que estar También ahí Bien Esto es lo que hace Chavales Que yo me nervie Más todavía Comprenderme El partido Fue un partido Amistoso El partido No vale para nada El partido tal Lo puedes tachar Como quieras Pero siempre Que juegas la selección Es un escaparate Al mundo Estamos en puertas Prácticamente De una Eurocopa ¿Qué mensaje Estamos lanzando Al resto de selecciones? ¿Qué mensaje? Porque ya no es solamente Que Colombia no ganara Sino la imagen Que se da Porque tú puedes Perder un partido Eso está claro Pero es la imagen Que tú das La imagen que dio España Ayer fue patética La imagen fue patética Entonces Hay que mejorar Muchas cosas Muchas cosas Yo que No soy muy dado A ver El partido De la selección De convocatorias De Preliminatorias De tal No soy muy dado Cuanto más partidos Amistosos Yo la verdad Ya lo he dicho Más de ocasión Que si yo veo España Es el Eurocopa Mundial Y se desacabó ¿Por qué? Porque el resto de partidos Me aburren Y hay que verse El de ayer El resto de partidos Aburren Encima Si tenemos un seleccionador Que Nos lleva Lo que En teoría Debería de llevar No los que me gusten a mí A los que le gustan La inmensa mayoría de gente Hablo ya digo Da igual que sea Del Madrid Del Barça Del equipo que sea Entonces esto crea Un clima un poquito Que el humo Sale un poquito Tirando a negro Grisáceo a negro No sé Después de llegarle a la fuente Dice estas declaraciones Me quedo perplejo Ante las declaraciones Y total Que no sé yo Cómo va a terminar esto Por supuesto De la fuente Yo creo que continuará Ahora viene Brasil Ahora viene Brasil De inicio y compañía Ahora Vamos a ver Porque también Estaba escuchando A los Illuminatis De la selección Diciendo Que tranquilos Que es que han reservado Futbolistas para Brasil Pero vamos a ver Que son amistosos Tío Que hay que reservar Que son partidos amistosos Que yo entiendo Que un partido Quites a uno Y pongas a uno Hay un cambio Dos cambios Pero Que han centrado Que el equipo No es que casi todos Los que jugaron Casi todos los que jugaron Que me cuentas Tío En fin En fin Pamear y nos chargota Amigos Pamear y nos chargota Seguiremos Intentando un poco Confiar Que en mi caso Ya no es confiar Es motivarme Motivarme para ver España Eso es lo que he conseguido No Ojalá gane Ojalá gane siempre España Pero Lo que hay que hacer Es motivar a los espectadores A los aficionados Vamos a ver Cómo va la cosa Y cómo Que los tenemos Antes de la Eurocopa En fin amigos Esto quería yo Hablar con vosotros Hay mucho más De lo que hablar Tampoco quiero hacer Un vídeo hiper largo Dejarme comentarios A ver qué pensáis Vosotros al respecto De todo el temita este De la selección Dale un like al vídeo Y suscríbete al canal Como siempre digo Por supuesto Y nada Os emplazo a diario En Tani Vlogs Mañana habrá videito Por la mañana Y Martes, jueves y sábado Aquí en Televerde Un saludo Si os quiere Adiós Chau